No tengo nada para curarme, en serio. Vale, sí. ¿No se ve como una cama y almacenamiento? No. Entonces, salte. No somos una cama y almacenamiento, ¿no? Entonces, salte. ¿No se ve como una cama y almacenamiento? No. ¡Un hombre de casa es el castillo! ¡No es tu placer! ¿Ahora? Vale, están muy lejos. Vale, los he perdido. Bien. ¿Vale a darle la puta miel a este hombre? ¡Puta miel, tronco! Lo que me ha costado conseguir, le he tenido que seguir pitando. ¡Joder! A ver, por aquí tiene que haber algo de beber Esto voy a tirar Bueno, esto, espérate Dame eso Porque voy a comer, mierda No tengo comida mala ¿Y craftearme algo en plan Vale, de puta madre Vale, un poquito de esto Vale, bien Hostia, lo estoy pasando mal, eh Vale Y ahora tengo que Ir aquí No, no era aquí ¿Dónde está el puente de...? El puente de esta... Está contando la... El cuento de Caperucita Roja, tío Me siento cansado, lo sé, lo sé, lo sé Me siento muy cansado Debería dormir, pero uff Vale Miel Toma la puta miel, déjame entrar Oh, beautiful honey Scrumptious honey Sweet, goofy honey ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti? Vale Muy bien, la verdad es tal Le dejamos fuera de juego Cojo todo lo que me hace falta Puedo hasta dormir, tío Dormir Dormir en una cama Ok Quédate ahí Vale, no tiene nada Esto lo voy a tirar Voy a equiparme esta Vamos a hacer un first aid kit Un basic lockpick Vamos a hacer también un jimmy bar Las sneakers Las voy a tirar Porque realmente es que soy una tontería Bueno, tampoco es que ocupe espacio Ah, si me pongo cosas aquí Vale, mola Se desequipan O sea, me dan un poquito de De hueco Voy a poner las cosas grandes Vale Pick lock Lock pick Pick lock 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 Branch, 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 branch Metal no sé qué Y sobre range Vale, tengo aquí una branch Que no me va a venir nada mal Porque se rompen con mirarlas Así que guay Y Tengo miel Que no sé qué coño hace Ah, me quita el hambre Bien, está bien Oh Vale Y tengo sed Así que beber Me dan a cantimplora vacía Tengo aquí esto Tengo aquí esto Tengo aquí esto A algún nivel Todos Pero, ¿por qué? Tengo Soy como odiado, ¿no? Por la gente Tengo siempre Te gustó En realidad Y en realidad Creo que me pagaste un poco de dinero Oh, mucha comida Y rancid meat Curado un montón Vale Vale He entrado en otro sitio Por fin Coño A ver si encuentro cosas Ya Esto es una puta Power Cell Una puta Power Cell Tío Y si no lo hubiera usado Quizá en la máquina Tío Por favor Tronco Estoy intentando Ser una persona Razonable Y no me dejáis ¿Por qué no tengo que pelear Con todo el mundo? No quiero Quita, coño Pasca, pasca Please don't kill me A tomar por culo ¿Qué tienes? Rotten potato ¿Qué tienes? DSM pill ¿Qué es eso? DSM pill Vale Es otra Nada Una píldora de joy Ok, ok, ok Rancid meat Potato Vamos a comer algo Rotten Brick Rotten mushroom Me lo voy a comer No me he puesto malo De puta madre Y me hace falta Algo para curarme ¿Qué? ¿Dónde están? Mis cosas de curarme Mis cosas de curarme ¿No tenía yo dos cosas de curarme? Ya tengo sueño de este pavo Está todo el rato Pidiendo cosas Tío, de verdad Healing bump Joder, aquí tenía healing bumps Por ahí ¿Dónde coño están? No tengo Increíble Flipo No tengo nada Tío Vale Pon esto ahí Te hace estar cansado Hasta que te mata ¿Qué dices? ¿Y cómo me quito la plaga esta? Que me voy a morir de cansancio No tengo tiempo para vosotros Tío Tienes plaga Tienen plaga Que cojones Que no, que no, que no Que me dejéis en paz Que asco Tan enfermos Los de este lado Oh, una safe house Hostia, puta, que bien Vale 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 Tiene que haber alguna forma Tiene que haber alguna forma Tío Tiene que haber alguna forma Tío En serio, tío No puedo quitarme la plaga Y estoy triste Pero Yo tengo que hacer La plaga No tiene ninguna vitamina De todas ¿Qué es lo que Van a hacer un montón Donde falta ¿Dónde está? Lo que acabo de craftear Aquí Ya, calla, por favor Me estás poniendo nervioso Clever Taptol Una cosa para desarmar armas Muy bien No hace falta una roca Para esto Vale Ok Filtro de agua Vale Vale, veamos Filtro de agua Probablemente Debe comenzar A caer A caer A caer Te hace estar cansado Hasta que te mata Tócate los pies Eh Sed Tengo sed Agüita Vale Vale Me hacen falta Lockpicks Eh Abrimos Y encontramos Un montón de cosas Muy, muy buenas Una máscara de gas Que de puta madre Ya, coño Vale Voy a mirar bien Todo lo que hay aquí Broken Broken Caution Esto es para salir Black powder Antiséptico Me hace falta alcohol Que lo tengo ahí Y agua Filtra Y cacao Puedo curar La plaga Vale Black powder Vale Vale, vale, vale Puedo curarme La plaga Bien Ok Voy a quitarme toda esta Mira, tengo aquí Agua filtrada Me hace falta agua filtrada Tío Ser Coat Esto fuera Bueno, esto voy a dejarlo por aquí Si win kit Patata Mushroom Eh ¿Qué me hacía falta para el antiséptico? Alcohol Que está aquí Inventory full La madre que te parió Antiséptico Y ahora me hace falta Agua limpia Vale No es difícil conseguir agua limpia Realmente Dios ¿Cómo la mierda Solo viene a la noche? Piedra 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 Hambre 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 Comer 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 Tengo muchas cosas de comer En verdad Bueno, no muchas Pero tengo unas cuantas Tengo un montón de píldoras O sea que puedo ir comiéndome basura Y Y hacer algo Los ladrillos estos ¿Qué más? Me hace falta agua Simplemente me hace falta agua Ahora no tengo cantimploras Que listo soy Las he dejado todas por ahí antes Vale Ya tengo sueño otra vez Me cago en la puta Vale Voy a tener que moverme por la noche A partir de ahora Porque si no me van a joder un montón Lo bueno es que puedo pasar por aquí Bueno, ha sido El puntazo clave Encontrar ese refugio O sea Pero Clave, clave, clave No quiero más cosas por ahora Vale Eso está encendido ¿Por qué no? ¿Por qué no nos dejamos solos? Ella ya está muriendo ¿No puedes ver? ¿Por qué no quieres de nosotros? ¿Por qué no nos dejamos solos? Esta una suerte Está ansiedad Mary Angst fault my Si nos muere Mary A Both Ella asistió en venir aquí conmigo Las cuerdas Le dijeron No HDMI El distrito de extraño Es peligroso Te iba a matar Pero ella insistió. Y ahora, mirad a ella. ¿Ves? No es como yo. ¿Por qué estamos haciendo esto con los demás? ¡Oh, Dios mío! ¿Y cómo hago Proper Switch? El tío me estaba hablando y yo estaba a mi puta bola. Vale, puedo hacerlo sin problema, pero me hace falta... Vale, ¿dónde está esto? Porque es que luego no lo voy a encontrar. Vale, aquí está. ¡Vale! Puedo llenar esto. Puedo llenar esto. Puedo beber. Y voy a ir a... El refugio. ¿Vale? Es aquí, al lado del agua. Es donde tengo que hacer la... La misión. Pero primero tengo que ir al refugio, quitarme la... Hacerme la cura de la mierda esta. Porque lo voy a pasar fatal, si no. Vale. ¡Joder! ¡Qué chungada! ¡Vale! ¡No room in inventory! Espérate. Voy a curarme la plaga, pero vamos. Del tirón. Vale. Tomar por culo la plaga. Genial. Una cosa menos. Eh... 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 Proper shoot. Taque cual. Eh... Ponte por aquí. Cogemos este. Proper shoot. No room in inventory. La madre que te parió. Ahora sí, ¿no? Vale. Eh... Crastear. ¡Pum! Vale. Otra cosa menos. Jimmy bar. Voy a hacerme una porque no tengo. O eso creo. ¿Tengo Jimmy bar? Tenía una Jimmy bar. Ok. Pues dejamos una aquí. Vale. Mis dos proper shoots. Tengo que comer. Sí. Antiséptico lo voy a dejar aquí. Esto voy a dejar aquí. Esto también. Esto también. Esto también. Esto no. Sí, sí. Luego tengo que dormir. Esto no lo quiero. Salpeter. Tampoco. Todo lo que sea de este palo voy a dejar ahí. El duck tape no. Potato, 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 potato. Rotten, potato. Rotten apple. Voy a comer carne de esta de mierda. No me pasa nada de puta madre. Vale. Pues otra cosa menos. Vale. Eso para la comida. Esto, esto lo dejo aquí. Esto también. Rotten onion. Más cosas. Pointy stick. Branch. Rock. Crafteamos. Y aquí no tengo nada tampoco. Ok. Este palo se verá la puta. Y tengo un pointy stick. Me lo voy a cambiar. El palo lo voy a dejar por ahí. Voy a meter el charcoal también. La joy pill. La DSM pill. Esto también. Esto es para la misión. Esto no tengo que llevar. Vale. Aprovecho y duermo. Ok. Y me hace falta agua. Y no tengo cantimploras. Porque he dejado todas. Porque soy tonto. Y no sabía. Que si las usaba. Para craftear. Si iban a perder. Vale. Pero aún así. Hay 80.000 cantimploras. Tampoco tiene que ser tan difícil. Porque cantimploras hay. A full. Vale. 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 Muchas gracias. Vale. Vale. Tengo hambre Me quito esto Vale, tengo que beber Obligatorio Tengo que ir a la fuente y beber Y sería un puntazo encontrar una puta cantimplora Vale En una forma fatal A ver el de la plaga Lo quiero más bien lejos Vale, espérate Voy a por el agua Lo primero porque me muero Vale, perfecto Vale, le doy los dos trajes a este Que ocupan un montón de espacio Vale, le doy los trajes a este No pensé que te ayudas Estás tan amable Quiero que tengas esto Tengo otro pequeño favor Para preguntar de ti Si no estás demasiado ocupado No puedo tomar la felicidad, ¿sabes? No más No más Me da miedo Me da miedo Hay algo que puedes hacer Que te traje a través de un revolver Pero Aquí es la receta Si pudieras hacer dos De estas Podríamos ir a través de un revolver Puedes encontrarlo Seguirás útil No sé si tengo de eso Pero Lo intentaré Porque si me das un revolver Es un puntazo Vale, pero voy a ir hasta aquí ya De primero Voy a ir hasta aquí primero Y voy a quitarme las misiones del medio Vete para allá Eh 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 Lo bueno es que están saliendo misiones Eso mola Vale, fuera 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 Otro manos Hijo de puta Vale Ok Otro menos Otro menos Vamos Un puñetacito Habla con Ralph Dos ramitas Si tenéis roten No quiero más ramas Y otro no sé dónde está Ralph Power cell empty 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 Power cell empty ¿Dónde está El Ralph este? Una cebolla Buena es ¿Qué cojones? ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? ¿Ralph? Te acabo de salvar la vida Cabrón ¿Dónde estás? Que me tienes que dar el Que tengo que hablar contigo Para que me des el power cell Tío ¿Qué cojones? ¿Dónde pollas está esta hora, tío? Voy a ver así haciendo un Un guardar, salir y volver aparece el El bicho El tío Porque no jodas Vamos 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 Me pica la mano Coño Ahí está Bien All right Eh, amigo Se ha bugueado esta mierda, tío ¿Cómo estás guardando? Tienes eso ahí Me hace falta Me lo das Mira, te lo voy a quitar por la fuerza, ¿vale? No me lo necesito, tío O sea ¿Viste el power cell? Fallado No me jodas, tío Coño Lo estoy intentando, tío Pero no me funciona La puta power cell Ah, pero eso fue en otro país Es extraño como todos se vean lo mismo Como todos somos pausos en la mesa de la mesa Cago en la puta, tío Este pavo Este juego está rotísimo, tío O sea Tiene muy buena pinta Pero está Está muy roto No, hay un montón de cosas Que no funcionan como deberían Uy, casi me gasto el botiquín Para nada Gas lacrimógeno Me cago en la puta Una manzana Vale, de apple tree Y aquí necesito yo la cake car Vale, aquí está Unlock the bridge gate Bring out your death ¿Qué coño? Sunshine pills Podemos ser aquí No sé qué coño es esto Es extraño como todos se vean lo mismo Me wonder si eso es solo un efecto de lado que está en la mesa ¿Qué coño, la policía? Y es otro día fabuloso en Wellington Wells El sol está en la mesa Y el weather está sobre el día No, 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 no No, no, no Que cojones ¿Por qué ha aparecido la policía de repente? Porque sí, ¿sabes? Me hacen falta rote en... Muchos roms Y no los encuentro No los puto encuentro Ok Una fuente también sería un puntazo Encontrarse por aquí Porque ahora de repente no encuentro agua En ningún lado Cállate, hombre Tengo musrón infectado No me jodas Les sorprende hasta la muerte Ok Vale, voy a dormir Voy a ver como coño lo hago Voy a dejarlo ahora mismo por aquí Porque me estoy sobresaturando Hay un montón de cosas que hacer Así que chicos, chicas, si os ha gustado Si os ha gustado la descripción Tenéis un montón de cosas interesantes Compartid el vídeo Me hace un favor gigante Y recordad suscribiros al canal Para partiros el ojal Soy ZelenDash Y hasta la próxima Chau 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 ch